Hola equipo, bienvenidos a los que van llegando un video nuevo. Si esta es tu primera vez en este canal, no tienes ni idea de quién soy, me presento. Yo soy Didi Rufus y ya eres parte de la familia, pues una vez más te doy la bienvenida a Esta Tu Casa. Este es un curso breve, un abreboca, que quiero compartir contigo sobre ChatGPT01 y ChatGPT404. ¿Por qué? Porque, bueno, quiero darte la noticia de que ya formo parte de esa cantidad de usuarios que están suscritos y paguen mensualmente ChatGPT. ¿Por qué? Principal motivo, quiero traerte contenido más optimizado, quiero traerte mejor contenido, mejores experiencias para mi trabajo, también es necesario. Y obviamente darte la recomendación de que si vas a trabajar con herramientas de inteligencia artificial o con cualquier tipo de herramienta que implica un crecimiento en tu negocio, de ninguna manera parar. Esa herramienta va a implicar un gasto. Siempre va a ser inversión para crecer. Dicho lo dicho, hoy vamos a aprender diferencias entre ChatGPT01 y ChatGPT4. Vamos a practicar con cada una de ellas y quiero que sepas de antemano que esto lo estoy abriendo desde Venezuela con VPN, que esto también lo puedes utilizar en una versión gratuita, pero con ciertas limitaciones en la cantidad de respuestas. Ahorita estoy actualmente para ustedes de la gran novedad que es el ChatGPT01. Cuéntenme si saben en comentarios cuál ha sido la gran diferencia respecto a este modelo versus el anterior. Le voy a presentar una pregunta. Aquí le estoy preguntando, vamos a ponerlo siempre en un rol, me gusta hacerlo. Imagina que eres un experto en inteligencia artificial. ¿Podrías decirme cuál es el beneficio de pagar ChatGPT Plus mensual? O sea, cualquier pregunta, la que sea. Y quiero que en comentarios me pongas cualquier tipo de pregunta que te gustaría hacerle a la inteligencia artificial. Vamos a ver qué nos responde. Ya podemos ver la primera diferencia, el tema de que supuestamente razona. ¿Qué opinan ustedes de que la inteligencia artificial razona? Ok, aquí me dio su respuesta de, voy a ponerme por aquí para que la veas, los beneficios. Yo no estoy haciendo publicidad. Simplemente le hice la pregunta que se me ocurrió para que tuvieras la diferencia con ChatGPT 4. A quien le voy a plantear la misma pregunta. Bueno. Y vamos a ver qué nos dice. Vamos a hacer copiar, pegar. Como ven, yo estoy utilizando la versión paga que me permite automáticamente pasar al otro modelo. Le voy a hacer la misma pregunta. A ver qué respuesta me da. Este modelo no razona. Esa es una de las grandes diferencias. Ahora bien, vemos una respuesta distinta a la que está arriba. ¿Qué dicen ustedes? Una respuesta un poco más extensa, tal vez. Esta es una respuesta un poco más concisa. Los leo en comentarios. Miren, por ejemplo, lo que pasa, son algunas de las conversaciones que yo he tenido de todo tipo. Y tienes también la posibilidad, vámonos otra vez al O1 Preview. Aquí hay las distintas opciones, modelos adicionales que se pueden utilizar. Yo usualmente estoy trabajando con O1 Preview porque me gusta que las respuestas son un poco más concisas. Algo también súper importante que siempre les digo que no podemos olvidar retornando aquí es la manera en cómo le hacemos preguntas. Por ejemplo, siempre me gusta a la herramienta preguntarle cómo le gustaría que yo le hable o decirle cómo podrías ayudarme con eso en base a tu información. Entonces, yo quise decirle lo siguiente. Y esto aquí es algo que yo doy en mis clases del Máster de Inteligencia Artificial Aplicada de la Escuela de Negocio Europeo de Barcelona, que es una clase que di sobre narrativa del PROM. Para quienes no saben qué es un PROM, tengo un curso más básico de inteligencia artificial que está gratis aquí en el canal. Yo aquí le pregunté cómo puedo crear mi propio GPT, lo que llaman en inglés Custom GPTs, para redactar, esto es algo que enseño muchísimo, mis propios artículos con posicionamiento SEO sobre, un ejemplo, viajes. Vamos a ver qué respuesta nos da. Y cuando no entiendo lo que me responde, bueno, razona, van a ver lo que yo le pido. Y me está diciendo el paso a paso, que esto lo estoy aprendiendo, porque es parte de lo que quiero hacer, un GPT propio, pero bueno, es un proceso. Y si no entiendo, miren la gran pregunta, el gran PROM que yo utilizo, que me fascina, porque me, ah, no entendí. Yo le hablo como que si estuviese en una clase. ¿Podrías explicarme? Como si fuese un niño de 10 años. La diferencia es que él tomó un poco más tiempo para razonar. Entonces, aquí me está dando una clase increíble. Me está diciendo lo mismo que me dijo aquí arriba, pero de una manera más sencilla. ¡Boom! ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a ChatGPT-01, ChatGPT-4, el que desees utilizar? ¿Y por qué utilizarías uno o el otro? Déjamelo aquí en comentarios. Con paréntesis, quiero que sepas que esto lo puedes descargar ya a tu celular Android o iOS. Me encanta porque yo hago un ejercicio en la aplicación en el celular y es que le hablo por micrófono y me responde. O también le mando imágenes y ante esas imágenes me las analizan. Me sucedió algo súper loco. Estaba localizando un envío que me llegó a Madrid a través de un gran amigo y no entendía lo que decía el texto de la anotación que dejaron de la compañía de envíos. Le pregunté a ChatGPT qué decía ahí. Me logró identificar las letras porque yo no las entendía. Estaba muy mal escrito y pude localizar el envío con su respuesta. ¡Boom! Eso es un caso práctico de miles en los que podemos utilizarlo en el día a día. Hay dos grandes desventajas en GPT-01 y es que vamos a ver si se han dado cuenta. Vamos a hacer una revisión aquí del modelo. Y fíjense ustedes mismos, por lo menos, GPT-04 puede procesar imágenes. A diferencia de GPT-01, no lo puede hacer. Vean ustedes aquí que no está la función. Otra que tampoco me gusta es el tema del acceso a Internet. Que con GPT-04 sí puede acceder a Internet y procesar esa cantidad de datos, pero con el O1 no es posible. Siento en lo personal que a mí O1 me da mejores respuestas, pero si quieres respuestas actualizadas, procesar imágenes, en el caso del ejemplo que les acabo de poner, mil veces te recomiendo GPT-04. Si este video está siendo de utilidad, no dejes de suscribirte. Es la mejor manera de que le damos a YouTube que este contenido te aporta valor. Quiero que me cuentes si ya has utilizado ChatGPT, si ya lo has probado. Y decirte antes de que te vayas de este video que por este video tienes un cupón de 15 dólares de regalo en un curso de inteligencia artificial para vivir de Internet. Puedes activar tu cupón escribiendo al correo infodirrupo.com o al telegram vivirrupo.com solamente por este video. Vas con este video, activas tu cupón. Y último hack que te quiero dejar como cierre y con broche de oro es las bases para, oído el tambor y les va a encantar porque nos va a dar la herramienta, crear un prompt. Las bases para comunicarnos con GPT. El punto de partida en inteligencia artificial, siempre se lo digo a mis alumnos, lo comparto con ustedes, es sabernos comunicar. Si tú sabes escribir, si tú te sabes comunicar con las herramientas, tienes un gran porcentaje de la respuesta ganada. ¿Por qué tenemos que sabernos comunicar? Porque estas herramientas vinieron a apoyarnos, a impulsarnos. Son algo que a mí me parece súper positivo, siempre y cuando sean ya encauzadas y utilizadas por nosotros de buena manera y para cosas positivas. Entonces, lo que más me gusta es que la misma herramienta me diga, ¿cómo debo hablarle? ¿Listo? ¿Se lo pregunto? Mira, me lo está diciendo. Quería dejártelo de cierre porque aquí nos dice cómo no y cómo sí. Y yo a esto le agregaría. Puedes hacerle que se ponga en un rol, puedes ponerle contexto, puedes hacerle preguntas directas. Puedes dividir las preguntas, especificar la respuesta, que te diga cómo responderle. Tenemos algo muy, muy poderoso en la palma de nuestra mano, a nuestro alcance y quiero que lo utilicemos de la mejor manera. Y el propósito de este canal es que esa herramienta nos permita acceder a grandes oportunidades, nos permita acceder a nuevos conocimientos para, sí, llevarlo juntos a otro nivel de niveles. Valoro demasiado que hayas llegado hasta el final de esta mini clase de las actualizaciones de ChatGPT. Cuéntame si tienes dudas. Cuéntame qué más te gustaría aprender de inteligencia artificial aquí en el canal. Cómo quisieras enlazarla a tu día a día. Si ya lo utilizas, cuál herramienta utilizas y puedes decirte que valoro que hayas llegado hasta el final de este video. No olvides que suscribirte es la mejor manera de decirle a YouTube que vamos con todo. Recuerda que te quiero muchísimo y nos vamos a ver en la próxima.